El asunto, el pasado 2 de julio de este año, la asociación presenta la ratificación ante la CEIDO con denuncia de amparo número 372 diagonal 2020 por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en contra de María Elena Hermelinda Lezama Espinosa, entre otros. Entre las probanzas presentadas figuran registros de transferencias bancarias y copias de escrituras públicas correspondientes a las adquisiciones realizadas por la presidenta municipal de Benito Juárez, conocida como María Lezama, a través de una sociedad anónima denominada Desarrolladora Cumpal o Cumpal, cuyos socios son Omar Terrazas García, Miguel Ángel Lezama Espinosa y Daniel Berrón, cónyuge, hermano e hijo de la presidenta. Entre dichas propiedades figuran el inmueble en Puerto Cancún adquirido por el precio de 4 millones 800 mil pesos el 21 de junio del 2016, el inmueble en la avenida Yaxilán adquirido por la cantidad de 1 millón 900 mil pesos el 31 de agosto de 2016 adquirió y el terreno en la avenida Guayacán adquirido por la cantidad de 3 millones 400 mil pesos con fecha 27 de abril de 2018 en adquisición. Aquí cabe mencionar, Sergio, que este último inmueble es valuado a un precio inferior a su valor real. Esto es muy importante que la gente lo comprenda. Es valuado a un valor inferior y es valuado por Heiden Sebada Ramírez, que es el actual síndico de la presidenta municipal y el titular de la notaría 62, que es además el director de desarrollo urbano del municipio, es quien da fe de dicha transacción. También se hizo de conocimiento de la autoridad federal la existencia de 6 concesiones de taxi correspondientes al sindicato Lázaro Cárdenas del Río, del municipio de Solidaridad, con un valor cada una de 500 mil pesos, las cuales se encuentran repartidas de la siguiente manera. Para María Elena Hermelinda Lezama están las placas 2319 y 6598, Omar Terrazas García, cónyuge con la placa 2318, Daniel Berrón Lezama con la placa que es hijo, placa con el número 2320, Omar Terrazas Lezama, hijo con la placa 2321 y Mara Terrazas Lezama con la placa 2322 e hija.